Saludos a todos. Me complace informarles que Mongru estará presente en la convención minera más importante de Latinoamérica, Perumín 2023, que tendrá lugar en la ciudad de Arequipa del 25 al 29 de septiembre. Estaremos encantados de recibir su visita en el stand 526 del pabellón 4. Nuestros expertos estarán a disposición para mostrarles la más amplia gama de servicios integrales diseñados en atención a la demanda del sector minero. Nuestra oferta incluye asesoría legal y administrativa en concesiones mineras, medio ambiente, seguridad minera y gestión de recursos hídricos. Los invitamos de manera muy cordial a unirse a nosotros en este importante evento.